Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Kevin, tengo 24 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Me congrego en una iglesia en Gregorio de la Ferrer, acá cerca de donde vivo. Y hoy tengo nuevamente la oportunidad de compartir con vos el devocional del día de hoy. Estamos leyendo la primera carta de Pablo a Timoteo y hoy vamos a leer el primer capítulo de los versículos 12 al 20. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien, y lo que me parece importante de poder analizar en este tiempo es estas palabras que Pablo dice en 1 Timoteo 1.15, ¿no? Ese versículo 15 me parece que saltan entre las páginas de la Biblia. Allí Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es algo muy distinto a decir que todos son pecadores. Lo crucial no es reconocer que todos somos pecadores, sino poder decir, como dijo Pablo, yo soy pecador. Porque decir yo soy pecador es lo mismo que decir yo todavía fallo, yo soy un débil y miserable hombre, yo estoy atrapado en una ilusión de justicia propia, es decir, yo siempre necesito de Cristo. Mirá, muchos versículos en la Biblia enseñan que todos somos pecadores. El más conocido es Romanos 3.23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo acá. Mirá, decir que todos lo son no es lo mismo que decir yo lo soy. Todos lo son me iguala a los otros, no me deja reconocer mi culpa, no me permite hacer del pecado algo personal. De alguna manera me protege como si tuviera un escudo, porque no soy tan malo como los otros, o porque en el peor de los casos soy como los demás, y entonces no soy tan malo tampoco. Mirá, quizás se entiende mejor con este ejemplo. No se siente de la misma forma cuando uno desaprueba un examen que todos aprobaron, aprobaron, que cuando uno desaprueba un examen que también desaprobaron los demás. Si todos desaprobaron y nosotros también, no nos sentimos tan mal. Bueno, es parecido a lo que está diciendo Pablo acá. Cuando yo digo que yo soy pecador, estoy diciendo que estoy deshecho, que no importa con quién me compare o qué fuese lo que haya hecho. Yo soy culpable y estoy mal y necesito a Jesús. Pero es notable que Pablo, en el versículo 13, un par de versículos atrás, dijo que antes había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Todo eso había sido antes, en el pasado, y entonces podríamos pensar que hubiese sido correcto si él decía Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo era el primero. Pero él dijo, yo soy. Yo soy el primero de los pecadores. Ahora, presente, ¿no? Claro, Pablo no era el mismo de antes. Dios lo había transformado, pero allí latente seguía existiendo Saulo. Pablo era todavía capaz de ver su naturaleza, podía sentir su debilidad, se sentía pecador y se sabía pecador, porque podía ver que seguía fallando. Y todavía más, Pablo está diciendo, yo pertenezco a la clase de pecadores que Cristo vino a salvar. La palabra para pecadores que él usa en este versículo es la misma que había usado en los versículos 9 al 10 del mismo capítulo, donde había mencionado pecados terribles como el matricidio o parricidio, que es asesinar al padre o a la madre. Pablo está diciendo, mi maldad y mi ofensa contra Dios es como la de ellos. Está diciendo, yo no soy mejor que ellos. Soy un pecador como todos los demás. Y en realidad dice mucho más. Porque al decir, yo soy el primero, no se refiere a que es el primer pecador en tiempo, sino al primero en importancia. Es decir, Pablo no solo está diciendo, yo no soy mejor que ellos. Él está diciendo, yo soy el más pecador de todos. O como traduce la NTB, que me encanta, yo soy el peor de todos los pecadores. Ahora, la verdad es que solo mientras nos veamos así es que la misericordia del Señor Jesús es para nosotros y la palabra de Dios es para nosotros. Pablo dijo en 1 Timoteo 1.9 que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. El mensaje de la Biblia es un mensaje para personas con el corazón roto, para personas que fallan, para pecadores, para enfermos. Lo mismo dijo Jesús en Marcos 2.17 que los sanos no tienen necesidad de médico, que él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores. La palabra seguirá siendo un bálsamo para nosotros mientras sigamos viéndonos como lo que somos, los primeros de los pecadores. Cuando dejamos de vernos así, la palabra ya no es para nosotros. Nos convertimos en el médico, ya no vemos la palabra como el remedio para nuestras almas, sino como un tratamiento para los demás. Deja de ser un espejo en el cual nos vemos reflejados y que nos muestra la realidad de nuestra vida y se convierte en una ventana a través de la cual vemos a otros, pero ya no podemos vernos a nosotros mismos. Y entonces ahí comienza la tragedia porque empezamos a leer la Biblia para los demás, armamos mensajes hermosos en cada devocional para compartirla en algún momento de la vida a otros y nos olvidamos de lo más importante, que es que me quiere decir Dios a mí, porque yo soy pecador. Y nos volvemos doctores, ¿no? Y qué buena palabra que se usa acá en Timoteo. Doctores de la ley, ¿no? En vez de estar enfermos nos convertimos en médicos. Porque sabemos a la perfección la receta, sabemos mucho de la Biblia, pero ya no experimentamos su efecto en nuestros corazones. Tenemos el corazón duro, el alma muerta. Cuando leemos no nos conmovemos ni lloramos. Todo es rutinario y está testado de indiferencia. Nuestra lectura es intelectualmente profunda, pero por otro lado espiritualmente superficial, ¿no? Y la peor parte de dejar de ver con total honestidad, ¿no? Quiénes somos en realidad, es que dejamos de disfrutar de la gracia de Cristo. Pablo dice en el verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Es decir, Pablo está diciendo que seremos recibidos a misericordia y Jesús desplegará todo su amor con nosotros sólo mientras sepamos y sintamos de verdad que somos pecadores. Porque es sólo cuando reconocemos nuestra condición que podemos llegar a conocer el amor del Señor, que nos ama a pesar de lo que somos y amamos más cuando somos cabalmente conscientes de que se nos perdonó más. No, el Señor dijo que de los pobres en el espíritu es el reino, de los que llenan es la consolación, de los limpios de corazón es la gracia de poder ver a Dios. Pero el orgullo es terrible porque no sólo no nos deja ver quiénes somos en realidad. Tampoco nos deja ver a Cristo, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te conmoviste con una Biblia entre tus manos al reconocer que necesitabas a Jesús? ¿Vivís consciente de que sos pecador? ¿Pero todavía más allá? ¿Realmente te sentís pecador en tu corazón? ¿Estás esperando la palabra de Jesús como una medicina para tu propia alma? ¿O lees la Biblia para aplicarla a alguien más? Que podamos ser humildes y tener el corazón que tuvo Pablo y decir sinceramente yo soy el primero de los pecadores también. Mi nombre es Kevin, muchas gracias por escuchar. Oro por tu vida, que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.